Acabamos de actualizar nuestra página de Tik Tok De parte de todos nosotros aquí en Es Para Todos Muchas, muchas gracias por su sintonía En junio, gracias por tu amor Por tus consejos Y por tu apoyo Felicidades papá TSA TV12 Día a día Hasta con la realidad Un estilo agresivo Crítico Y profesional Sensible a los problemas de la ciudadanía Todo un equipo humano Que hace posible el tratamiento a profundidad De los temas de actualidad La entrevista al día 6.30 de la mañana Y en reprise 10 de la noche Por TV12 Domingo Azteca Domingo Azteca Con un delinco internacional Café Quijano Se llama Lola y tiene historia El ritmo de Lu Vega Y la voz de Lizen Domingo Azteca Domingo 9 de la noche Si te gusta Es TV12 Y para esta segunda semana de julio Te presentaré lo más nuevecito De tus artistas favoritos Me era el orgullo Me gana Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar All the while you were in front of me I never realized Lo que te extraño vida Y lo que sufro Espéralo en Pop 12 A las 5.55 Si te gusta Es TV12 Este lunes En El Candidato Con qué cara Te vas a atrever a ver ahora a tus hijos Después de esto ¿Quién va a votar por mí? El Candidato Este lunes 2.30 de la tarde Si te gusta Es TV12 Viva una misión peligrosa Junto a Tom Cruise En el especial de Misión Imposible 2 Muy pronto Por TV12 Este sábado En Géminis ¿Se va a estar qué pasó? Oh, ya, ya está Todo resuelto Esto no es un juego, Eugenia Todo el problema Es muy serioso Madre, esto no puede seguir así Géminis Sábado 9 de la noche Si te gusta Es TV12 Las Juanas Lunes a Viernes 5 de la tarde Si te gusta Es TV12 Cualquier hombre Se puede enamorar Él no Espero que mis ojos Me estén engañando Es mi nieto No voy a permitir Que se aleje de Dios Ten cuidado, Julia Tentaciones Inicio Lunes 19 de junio 9 de la noche Si te gusta Es TV12 Este lunes En Ellas Dígame ¿Qué es lo que quiere De una vez, por favor? Es que hay una persona Que no investigamos Y quisiéramos hacerlo Porque bueno Podría tener motivos Tú mataste a Amanda Y un experto Y un experto Bailarín Cantinflas en El Bolero De Raquel Domingo 1 de la tarde 7 de la noche Si te gusta Es TV12 Hola amigos de TV12 Yo soy Eduardo Arroyuelo Y espero que disfruten Todo por amor Todo por amor Lunes a viernes 6 de la tarde Si te gusta Es TV12 Redescubrir la luz del sol Este lunes En Las Juanas ¡Ha ocurrido una desgracia! Pero ¿cómo fue a morir Si ni siquiera estaba enfermo? ¿Quién se murió? Lloraron Las Juanas lloraron Las Juanas Este lunes 5 de la tarde Si te gusta Es TV12 En ellas Se vive la amistad Se siente el amor Se enfrenta a la vida Cada uno busca la felicidad A su manera Pero todos son parte de Ellas Lunes a viernes 1 a 30 de la tarde Si te gusta Es TV12 Los políticos Cumplen sus promesas Trabajan por el bien común Destacan por ser honestos No es un sueño de telenovela Es Ignacio Santos Coy El candidato Lunes a viernes 2.30 de la tarde Si te gusta Es TV12 Están en el sueño de telenovela Están en el sueño de telenovela Es TV12 Están en el sueño de telenovela